Me parece importantísimo destacar también que este proyecto contempla, y así fue sancionado, la creación de un régimen único de antecedentes penales juveniles. No teníamos, ni siquiera a nivel nacional, porque tanto la ley de menores como el Código de Fondo, el Código Penal en su artículo 50, creo que es, determina que la reincidencia no existe respecto de los menores. Entonces los jueces de menores estaban inhibidos de mandar cualquier antecedente que tuviera que ver con la comisión de algún delito por parte de los menores. Tratando de equilibrar y salvaguardar todos los derechos que tienen los menores y la necesidad de contar, además con un registro que nos dijera, sí, los menores sabemos de la delincuencia juvenil, no vale al caso tratarlo en este momento, pero de la necesidad de contar con esos antecedentes, se crea en el ámbito del Poder Judicial de Salta este registro único de antecedentes. Donde claro está, va a ser absolutamente reservado y solamente se va a poder acceder a ellos por orden judicial.